¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos! ¡Se le entra, se le entra! ¡Sin miedos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos, Jessica! ¡Vamos! ¡Vas bien, Jessy! ¡Vas bien! ¡Todos! ¡Todos! ¡Sin miedos! ¡Vamos, Jessy! ¡Todos! 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 ¡Vamos a la causa porque es la pena!